Moto Velocidad en la cuarta versión, o sea la cuarta válida, que organiza la Liga Santanderiana de Motociclismo que preside mi gran amigo y hermano, a quien aprecio mucho, Víctor Hugo Balagueras Reyes, junto con los pilotos también santanderianos que aprecio mucho. Se desarrolló en Barranca Bermeja. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Qué dice Víctor Hugo? ¿Cómo quedó la válida? Más de 200 pilotos de la región compitieron este fin de semana en el Campeonato Departamental de Moto Velocidad que se disputó en la Villa Olímpica de Barranca Bermeja. Espectacular, buen clima, buena música, buenas motos, buen espectáculo para todo el mundo, entonces el balance en general es de 10 puntos. Contento y por el premio que es de mi papá porque está cumpliendo años hoy. La cuarta válida departamental tuvo sus emociones de principio a fin en las 12 categorías de competencia, iniciando con los scooters, pasando por los 115, 150, 200 y 250 centímetros cúbicos y además en la modalidad de exhibición de cuatrimotos. Hay una cosa muy importante que hay que resaltar, es que las autoridades les gusta el deporte de la motovelocidad, entonces ¿qué pasa? Los mismos clubes le dicen, no hermano, hagamos carreras más seguidas en Barranca Bermeja, entonces nosotros como liga hacemos lo que la mayoría de clubes digan. Sí, gracias a Dios Barranca Bermeja siempre ha vivido la fiesta de una manera limpia y muy transparente y goza mucho con la adrenalina como es la motovelocidad en Santander y esperamos que este próximo 16 de septiembre nos acompañen en la quinta departamental aquí en la ciudad. Rugieron nuevamente los motores en el caluroso Puerto Petrolero, que se afianza como epicentro de las emociones y una de las ciudades con mayor atracción y afición del deporte a motor en Santander. Muy bien, excelente, gracias Víctor Hugo Galagueras Reyes y gracias a los pilotos santandereanos que mantienen vivo el motociclismo, a pesar de que no hay buenos patrocinadores, a pesar de que tampoco el gobierno no patrocina ni departamental ni municipal, a veces ni rajan ni prestan el hacha, al contrario, se atraviesan cuando se va a realizar una válida con todos los organismos de rescate y no sé qué más pendejada. Bueno, saludos para los amigos del Club de Ciclismo Chispitas, para Freddy Escobar, en el Kennedy, Gilberto Díaz, que nos están sintonizando en este instante, un club de ciclismo bastante importante que promueve el deporte a pesar de que, como siempre, el deporte no tiene patrocinadores, no tiene dolientes. Vamos al concierto de los Rayos de México, mire, solamente 1.100 personas van a ser las privilegiadas. ¿Por qué? Porque esto no es donde, lo que a mí no me gusta, una montonera que meten 30, 40 mil, 20 mil personas, no, esto son solamente 1.100 personas. En el Coliseo de Mercacán van a ver mariachis, van a ver otros grupos norteños y el show central, por supuesto, de los Rayos de México. Superconcierto, 20 años de historia, los Rayos de México. Mariachi Nuevo, Guadalajara 2000, Hermanos Pavón, Vibe Pavón, Steven Sá, Sábado 9 de Agosto, Coliseo Mercacán, Boletas, Almacén, Sobrevielas, calle 22, carrera 16, Comisidios, 636-3300, Falcos, 318-367-3478. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquenla. Armoparts, tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100.000 pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, jovidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza en el Muti. Bueno, en el Muti Megapizza, mire, solamente una sola persona ha podido comerse la pizza completa. Se ganó 100.000 pesos y no le cobraron la pizza. Y aquí miren que no es un gordote o bastante, es un flaquito el que ganó el reto. Cuatro personas más lo han intentado, nadie más ha intentado el reto Megapizza. Entonces, si usted quiere probar una rica pizza, ahí frente a la entrada principal del recreal del Mutis. Ahí está Megapizza, no se les olvide. Y los herrajes para las motos en Armoparts. Si usted quiere ir al concierto de los Rayos de México, son solamente 100.000 personas las que van a tener esta oportunidad. Y si quiere comprar las boletas ya, 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 puede llamar a los números telefónicos. O puede ir directamente a Jericó Parrilla, en la calle 56 con González Falencia. A en la droguería Donabel, en la carrera 23 con calle 33. Y en la licorera El Barril, calle 45 con 29. Para que compre las boletas y asiste a este gran concierto de los Rayos de México. Yo me voy para Jordi Healy, para Venezuela, para el Vigía, el Estado Mérida. ¿Dentro de ocho días más o menos? No, de este sábado en ocho días. El viernes en ocho días me voy porque tengo que ir al cumpleaños del DJ Party de mi amigo Jordi Healy. Que es uno de los animadores, mejores animadores de eventos moteros junto con el Gocho Melo. A Jordi lo aprecio mucho. Saludo motero para usted, mi hermano El Vigía. También para Wilmer Mercardino. Para Jorge Robaina en Caracas. Agustino Llero en Puerto La Cruz. A los amigos de Puerto Ordaz. A Álvaro Vargas en San Cristóbal. Domingo Bolívar. También el saludo para el negro Bolívar. Que en la posada de Bolívar, en distancia de Bolívar, que también nos está sintonizando. Muchas gracias. También para Germania. ¿Germania qué? Bueno, Germania Rojas. Alejandra Gómez Acero en el norte de Bucaramanga. Julián Enrique Quintero. Que nos da el saludo motero, claro que sí. A mi amiguita, exproductora del canal Televisión Ciudadana TBC. Para Angélica Parra Almeida. Mujer bonita. Saludo motero. Una mujer muy pilosa, talentosa, exproductora. Mi amigo Ulises Segura. En los Estados Unidos, un motero también para Lizeth Durán. Carlos Hernández, el hombre de Dios de Casa Roca. También saludo motero para Álvaro Quique Delgado. Mi amigo Álvaro Quique. Yo sé que el Dios Todopoderoso está con usted. Si Dios está con usted, nadie está con usted. Y si Dios lo le quita de aquí, es para ponerlo en otro lugar mejor. Péngase a Dios y verá que Dios lo va a salvar. También saludos para mi amigo John, el nuevo productor general del noticiero. También para Alexander Vargas Correa, que nos está sintonizando. Vicente Rincón Arias. Yarién Álvarez, en Cúcuta. Javier Andrés Rodríguez también. Yaque Cardoso. Y ven todos los televidentes que siempre nos sintonizan. A continuación mostrémosle a usted este producto. Este producto se llama fibrozen. Es un estrato seco de zen. Este producto sirve para desintoxicar las vías intestinales. Uy, está oscuro ese. Ábral, venga, hagáme el favor. Este producto sirve para desintoxicar las vías intestinales. Porque usted todos los días come cosas. Usted no sabe cuál grasa saturada le puede caer mal. Qué le puede molestar. En fin, más adelante vamos a mirar el video de este producto. Más adelante. Yo les digo cuándo. Porque es un producto que es muy barato en comparación con el efecto que tiene. Lo voy a mostrar porque a ustedes les gusta que yo les dé una buena salud. De buenas pautas. Además para bajar de peso. Para esos señores y esas señoras que hacen ejercicio, que toman de todo y nunca bajan de peso. Pues claro, es que el buchecito se le llena de popó. Se le acumula. Y si no usted no toma fibra, pues no expulsa. Queda como ya ir, queda grueso. Entonces es mejor que usted se tome un producto de esto para que pueda efectivamente bajar de peso y estar bien saludable. Este taxista que le voy a mostrar se llama Hernando Uribe. Es un taxista ejemplar. Cuando el lunes el presidente de la república instaló el Congreso Nacional de Alcaldes y de la Federación Colombiana de Municipios, este señor llevó del centro comercial El Cacique, allá del Holiday Hotel, a una alcaldesa de un municipio de Córdoba que llevaba un maletín con 1.500.000 pesos los documentos personales. La señora despalomada, la señora alcaldesa, dejó el bolso en el taxi. El señor se dio cuenta después, cuando la señora se bajó, y no es la primera vez que al señor le dejan muchas cosas en el taxi. Él las ha devuelto todas. Por eso Dios lo bendice y por eso lo vamos a destacar hoy. Siga, William. Don Hernando Uribe es un ejemplo de honestidad. El bolso de una alcaldesa que llegó al Congreso Nacional de Municipios en Bucaramanga se quedó en su vehículo. Y aunque él estaba en Girón dejando un servicio, se regresó a la carrera 22 para devolver las pertenencias. Voy a hacer la carrera y voy y se la llevo. Y así fue, voy y llevé la carrera a Girón y subí y se la llevé. Eran como las ocho y media de la noche. El protagonista de esta historia lleva cuatro meses conduciendo el taxi afiliado a la empresa Unión y tiene tres hijos que mantener, pero no dudó un segundo en entregarle a la dueña lo perdido. Me atiende ahí del hotel, me dijo, uy, lo estaban esperando, que era una alcaldesa y que el bolso que decía, sí, aquí lo tiene el señor, véalo, llame, hágame el favor y me la llama, yo para entregarle el bolso. Dijo, sí, porque la señora está llorando allá, estaba llorando, pobrecita la señora. Luego de devolver el bolso, recibió por su acción 100 mil pesos que no esperaba, pero que no dejan de hacer falta. Me abrazó y me dio 100 mil pesos, me regaló 100 mil pesos. ¿Qué vas a hacer con eso, señor? Esto, esto, para pagar una cota que debía en el banco. El hombre del gremio Amarillo hizo un llamado a sus compañeros, quienes aún no actúan con integridad. Que sean honestos, o sea, entreguen lo que queden, lo estáis. Yo me han quedado varios celulares y yo voy y los entrego donde sea, o sea, cuando me quedan ahí yo voy y los entrego, los celulares y eso, porque eso a mí no me sirve. Inculcarle a mis empleados, al gremio de conductores, que sean honestos, que sean transparentes, que sean ordenados, que tengan disciplina. La alcaldesa de Cincelejos se fue tranquila y contenta a su municipio, pero con una invitación especial. Y es que este taxista viaje con toda su familia y se quede en el mejor hotel de la costa con todos los gastos pagos. Pues que se quede en el mejor hotel de la costa y de verdad sigue siendo oscuro y que le siga yendo bien. Bien, mire, este señor nunca a Dios le va a faltar, ni a usted, ni a la esposa, ni a nadie. ¿Por qué? Porque es un señor honesto. Lo dijo Jorge Castro, que promueva la honestidad, mi amigo Jorge Castro. Bien, lo felicito, así se debe dar ejemplo, Jorge. Bien, y así se debe dar ejemplo don Hernando Galvis. Saludos, más televidentes que siguen conectados con nosotros. Yasmín Roa, que José, los saludos de aquí del barrio, ¿qué me dice? Desde Ibagué, perdón, Ibagué Torima, que Dios le tengan grandes éxitos en su programa a José. Le comento que estoy rodando con mi esposa por las carreteras de Colombia. Próximo viaje a Río Hachar, Aguajira, Santa Marta, Magdalena. Su primer amigo y fiel televidente de impacto, su amigo El Marrano en Zapatillado de Efraín Roa. Ah, es mi amigo de Efraín Roa, El Marrano en Zapatillado de Marrio Caldas. Es un tipo que rueda, oiga, con los años que tiene y le gusta seguir rodando. Mire que la cámara todavía está oscura y le falta hacer un balance, sí señor. Saludo para Sergio Eduardo, buenos días, J. Roa, Marcelo Rías Cosolis y Diana Andrea Zárate, que nos están sintonizando. Bueno, vamos con Bracho Autos, es donde usted debe comprar los tanches de Bucaramanga. Allá sí que hay conductores honestos, allá sí que hay gente honesta. Si a usted no le alcanza la plata para comprar el taxi, diga que usted quiere que se lo financie, que usted lo quiere pagar a cuotas. Allá mismo está la financiera. Las Carreras 21, Calle 51, 55 esquina. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con Calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita 1815. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Allá vamos a estar en el Mercado Campesino de Florida Blanca mañana y vamos a ir mañana, a las 9 de la mañana vamos a estar en el Mercado Campesino de Girón. Allá con mi amigo Martín y su esposa Lili. Saludo, motero. Mire lo que ocurrió, una cosa terrible. En pleno centro de Bucaramanga, en la calle 36 con Carrera 15. Eso es lo malo cuando la gente se pone a delinquir. La deben. Y nunca andan tranquilos porque son ratas, son ñampiras. Son delincuentes. Uno vivía en Morro Rico, ya no quería seguir delinquiendo, pero ya tenía un pasado negro. Estaba vendiendo jugos en el centro de Bucaramanga. Camuflado ahí, vendiendo jugos. No se sabe si había cambiado actividad o definitivamente quería abandonar el vicio, las drogas y la delincuencia. O estaba haciendo inteligencia para robar a alguien o para fregar a alguien. No se sabe. Yo no puedo decir nada, no puedo juzgar. Pero el otro ñampiro de Morro Rico se dio cuenta, lo persiguió con un cuchillo cuando se estaba subiendo en un taxi y tenga, lo apuñaló. El taxista que lo subió, alguien en el que se subió el muchacho, le dijo que se bajara. Cuando se bajaba, ¡tum! Que el Gonzalo quedó medio cuerpo dentro del carro. A pleno cuchillo. Sangre terrible. Este video aficionado que circula por las redes sociales, muestra el momento en el que la policía traslada a un agonizante, al vendedor de jugos, Yací Velasco, 24 años, al Hospital Universitario de Santander. ¡Logramos la captura inmediata del agresor! Un hecho de intolerancia de estos en cualquier momento puede suceder porque estaba todo preestablecido. El joven lo vio de una dejo y lo atacó sin mediar palabra. Pero la reacción inmediata de la policía del cuadrante, a través del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante, logra la reacción y la captura del individuo de inmediato. Su agresor es este muchacho de 18 años, con quien, según la policía, la víctima había sostenido varios enfrentamientos. Tenemos una situación especial en donde ellos estaban desde tiempo atrás que se agredían físicamente y donde se encontraran pues se iban a hacer daño. Inclusive el fallecido se había mudado del barrio, ya estaba viviendo en otro barrio, en el barrio San Martín, intentando evitar estos problemas, estos inconvenientes. La policía asegura que los dos jóvenes, tanto el agresor como la víctima, eran líderes de partes y esta situación lo llevó a enfrentarse en pleno centro de la ciudad. El fallecido, el señor Jesse Velasco, era líder de un parche llamado Los Totos y el otro joven, capturado, dice él mismo, manifiesta que es líder de un parche llamado Buenos Aires. Un lamentable hecho que se presentó a pleno día en el centro de la ciudad y que confirma los conjuntos de enfrentamientos entre parches del área metropolitana. Bueno, pero lo bueno de esto es que ojalá tres ratas se sigan matando, definitivamente, porque nos limpian a la sociedad de toda esa basura, que se convierten en esos muchachos que no son obedientes a sus padres, que a pesar de que sus padres no los conducen por el camino de Dios, tampoco les gusta que nadie les hable de Dios, para que cambien ese camino, para que cambien esa vida. Mire, busquen el camino del bien, nunca busquen el camino del mal porque paila, vean lo que le pasó a esos muchachos. Saludos, mi amigo Marralo, un zapatillado desde Ibagué, está en la sintonía, claro que sí, lo estamos saludando. Saludos para una hermosa venezolana que se llama Daniela Colina, nos sintoniza en este momento, ¿de dónde es Daniela? Vamos a mirar de dónde es Daniela. ¿Qué dice? No, Daniela Colina dice que es de Venezuela, pero ¿de qué parte de Venezuela es que nos está viendo esta hermosa mujer? De Puerto Ordaz, Venezuela, es cerquita ya, en la frontera con Brasil prácticamente, ¿no? No, mentira, de ahí hay que echarle bola, como dicen los venezolanos. Hay por lo menos unos casi dos días de camino, cerca de la frontera con Brasil, sí. Puerto Ordaz, no, no, es lejos, es lejos. Entonces, saludos, Daniela Colina, que a esta hora nos está sintonizando. Vamos a comer riquísimas las hamburguesas, en Carbonileña, Cañaveral, Carbonileña, Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis, y Carbonileña, el Parque Turbay, delicioso, yo almorzar todos los días, el almuerzo ejecutivo es espectacular, delicioso los almuerzos todos los días, el menú es variado, no es el mismo payuque de arroz, no, le cambian todo, siempre es bien balanceadito, de modo que usted ni se embuche ni se llene, sino que se alimente como debe ser. Carbonileña, y luego vamos a vender o a comprar un carro nuevo o usado en la avenida González, Valencia, con calle 51, en Tatsi Tatsi. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbonileña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, capzuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbonileña, Parque Turbay. Carbonileña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbonileña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Ya sabe, un carro nuevo o usado, lo quiere vender o lo quiere comprar, vaya a un sitio serio donde a usted no lo roben. Porque muchas personas van, que el carro se lo paga de no sé cuánto y que se lo compra de no sé cuánto, que se lo dejen consignación aquí. Cuando usted va a ver el carro, lo han vendido y a usted no le han entregado la plata. Y ni siquiera hay negocio porque ya está cerrado. Entonces, es mejor que usted directamente vaya a un sitio de confianza. Avenida González Valencia, pregunte por Alexander Gómez, Pedro o Lorenzo Autista. Cualquiera de los tres lo tiene. Los maestros venezolanos, ahora sí estamos bien, los maestros venezolanos están seriamente preocupados, sobre todo los de los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia. ¿Por qué razón? Inclusive el estado de Barinas, en Venezuela. Porque la frontera con Colombia, según dicen los maestros, en esos estados, en los colegios, hay gente, guerrilleros colombianos de las FARC y del ELN, refugiados allí y trabajando como maestros, como profesores, enseñando doctrina revolucionaria cubana. Eso es lo que dicen los profesores, yo no lo estoy diciendo, mírenlo ahí. Preocupados se mostraron algunos representantes de la docencia en Venezuela, sobre todo del estado Táchira, quienes señalan que se vienen notando la presencia de subversión en los colegios públicos de este estado. Táchira, Apure, Bolívar, Barinas, Zulia y la capital de Venezuela serían las entidades en las que se está confirmando tal situación. La denuncia la realizaron la mencionada organización magisterial, quien junto a otros integrantes de la Junta Directiva, destacó que en estas entidades, a través de instituciones como la Fundación Redes, el CEDAT y Universidad Experimental Libertador, se registra la mayor incidencia de elementos violentos de grupos irregulares que afectan la actividad educativa, así como el crecimiento y el desarrollo de sus ciudadanos. Señalan además que tienen más de 10 meses denunciando esa problemática a nivel regional y nacional, sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades, por lo que decidieron presentar ante los entes gubernamentales algunas propuestas para solucionar a los docentes y que puedan ser destacables a aquellas personas que estén generando violencia dentro de las instituciones educativas. Increíble, ¿no? Me preocupa a uno la situación como en Venezuela, se están deteriorando las cosas, que los hijos vayan a decir, uff, tremendo, eso es duro, eso es cruel. Vamos a saludar a quienes que están en sintonía en este momento, me llega un mensaje inteligente, que saludo motero del teacher George, asesoría matemáticas inglés, dibujo 316-460-4700. A ver, ¿quién más aquí? A los inteligentes que nos comunican por intermedio del WhatsApp con nosotros, claro que sí, vamos a saludarlos de una vez. A la señora Carmenza, en el barrio San Martín, que nos está sintonizando, Vivi Díaz, de la alcaldía, que también nos sintoniza. A Steven Saray, de Pymes, lógicamente, que siente el evidente impacto como siempre. A ver, ahí vamos, vamos, vamos con mucho gusto. También saludo para el abogado Nicolás Carrero, y su hijo Nico Junior, y su esposa que también nos sintonizan en este momento. Todos los que nos están enviando mensajes. Al abogado, al doctor Carlos. ¿Carlos qué es él? Carlos Augusto Cárdenas, que siempre está con nosotros viéndonos en impacto. También saludos a los amigos de Club Renegados. A Lirio Mantilla, el presidente, a Carlos Augusto Cárdenas, a su esposa Ángela, que también nos ven, muchas gracias. Saludo motero. Saludo motero para Omar Capulina, en San Cristóbal, Venezuela, y a todos los que nos están viendo, Ramoncito Sosa. Saludo motero también para quienes... Ay, ve que aquí sí me corchó. Bueno, es una persona que siempre nos está mandando fotografías de accidentes. Claro que sí, mujer bonita, que a esta hora nos está sintonizando el Bibi Díaz. Seguimos. ¿Cómo fue que...? Ah, perdón, vamos con la pauta. La gobernación de Santander tiene una importantísima campaña que yo quiero que ustedes vean. Profesor, ¿sí sabe que en su administración tuve una elección de cultura ciudadana? Qué bueno. Estaba yo caminando por Bogotá, era estudiante y boté un papel a la calle. Me persiguió un mimo por cinco cuadras hasta que me hizo devolver y lo boté en la caneca de la basura. ¿Usted qué sintió? La presencia de él, un cierto reproche que lo obligó a devolverse las cinco cuadras. Hagamos eso en Santander. Acompáñenme en ese reto, profesor. Conmigo. Bueno, excelente la campaña de cultura ciudadana y que Dios quiera que este hombre que cambió la mentalidad de los bogotanos por un tiempo, pero que se volvió a degenerar porque en Bogotá es lo peor de los transmilenios. Ustedes le pegan las rosadas del siglo. Cuando yo voy y quiero dejar la moto porque a veces veo muchas que están en mucha lluvia y ellos, no, me voy en el transmilenio. No, le pegan a usted las acosadas del siglo. Es tremendo. Ahora se imagina la cosa en un hombre como era las mujeres. Es una grosería. Por eso este hombre hace falta, la cultura ciudadana y la gobernación de Santander. Bien, gobernador Richard Aguilar. Saludos para Miriam Edil Monsalve, para Samuel Muelo, que nos están sintonizando en este momento también. Para el jefe de prensa de la gobernación de Santander, mi amigo Manuel Navarro, que siempre nos sintoniza. A revisar las motos y los carros, no vayan a ninguna otra parte. Cualquier tránsito que porque no sé qué. Ese negocio que tiene montado, no. Vaya directamente a dónde. Vaya directamente a CNT, kilómetro 2 de la vía Girón o en el Boulevard Santander entre carreras 17 y 18. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón. PBX 637-0212. Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral. Carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576. 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Saludo para Eric, mi amigo el de la droguería alemana que nos está viendo en este momento. Con su novia Yasmín Díaz y la familia que me desean muchas bendiciones. Claro que sí, amén, hermano. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. También saludo. Dice, favor, confirmar. Bueno, no, pero otra vez. No, profe, ya, ya, ya. Ya, se vuelve más canzón con novia fea. Una sola vez le mando la cuña. Y si usted la embarra, mandándome el teléfono, ya no es culpa mía. Saludos también para Andrés de Oriente Noticias, que nos está sintonizando de oro. Oriente Noticias, son los noticias. Saludos a mi amigo Carlos Julio Castellanos. También saludos a César Heredia, al doctor Oscar Fonseca. A Jules Ledinson. Y a su tío Pedro en el barrio San Cristóbal. A quien más, a Marlon, a Víctor Sarmiento. Bueno, muchos amigos que nos están viendo a esta hora. Saludos motero para todos. Así capturaron a este extorsionista, que le estaba exigiendo 15 millones de pesos, a su ex patrón, un cantante de música norteña que vive en Barbosa, para no atender contra él y su familia. Lo cogieron a ese negarito de Santander de Quilichao, en el Cauca. Este es uno de los videos de Arquímedes Ortiz, cantante de música norteña, residente en Barbosa. Este es el momento en que en la plazuela de comidas de una cadena de almacenes de Bucaramanga, el ejército y el CTI capturan a este sujeto, quien le exigía 17 millones de pesos al artista, a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia. Inmediatamente él puso en conocimiento del gaula del ejército y del CTI, se logró la respectiva captura, se hacía pasar por un miembro de grupos armados al margen de la ley, se citó precisamente dentro de la estrategia de investigación, se citó a un centro comercial, se le hizo entrega del dinero, inmediatamente fue capturado, como digo, por miembros del CTI y por miembros del ejército nacional gaula Santander. Lo que además descubrió el ejército es que el hombre era empleado del artista, por lo que tenía informes de sus familiares y sabía la forma de extorsionarlo. Venía siendo extorsionado por un ex empleado, el cual le exigía unas sumas de dinero para no atentar contra su vida y igualmente ya venía pidiéndole dinero para ser atendido por una situación médica que tenía este ex empleado y fue capturado en flagrancia en un centro comercial de Bucaramanga. Gracias a la denuncia del cantante norteño, el gaula del ejército y el CTI lograron la captura de este hombre que pretendía exigir una liquidación, pero de manera ilegal. Y ojalá les siguen cayendo duro a todos esos ratas, a todos esos desgraciados que roban las vainas de las partes de las motos. Les van a dar duro. Ya tienen mucha información a raíz de que me robaron una pieza de mi moto. Pero gracias a un amigo me la llevó a recuperar, pero bueno. Ahí estamos tras la pista de esos bandidos porque se les va a dar duro y por la cabeza. Cual que para cárcel ni nada, hay que ajusticiarlos, hay que legalizarlos. Bueno, mostremos los televidentes, los que nos acompañan. Forplaz, la casa del motociclista Chipichape. Y también para ir a comprar estos cascos, cascos cerrados, cascos que cumplan la norma y conter los guantes, las mangas de sol, los chalecos, todos los accesorios para motos, las espumas, en Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Forplaz, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Forplaz. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Saludo, motero, para los televidentes que siguen con nosotros en Impacto, el defensor de los motociclistas. Miren ustedes cómo en Barranca Bermeja, un maldito guerrillero terrorista que quería instalar una carga explosiva, o sea, una bomba, en contra del oleoducto de las instalaciones de ecopetrol, el muy maldito murió el Zuley. Se le estalló la bomba antes de que la instalara. Hasta Tenerife, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja, llegaron las autoridades luego de que la comunidad reportara una explosión. Efectivos de la Policía Nacional, del Batallón Energético y Vial Número 7 y del Cuerpo Técnico de Investigaciones se hicieron presentes. Según ellos, aquí encontraron a un hombre que, se presume, afectó con un explosivo la línea de crudo 703 de 6 pulgadas. Según Ecopetrol, esta situación obligó a activar el plan de contingencia para evitar la afectación ambiental por riesgo de derrame de hidrocarburos. Así lo hicieron saber a través de una comunicación. En el área, el comandante de la Policía del Magdalena Medio informó lo siguiente. Se presenta una acción terrorista sobre la línea 703, donde un integrante de la red de apoyo al terrorismo de las FARC coloca un artefacto haciendo explosión y causándole la muerte de forma instantánea al tratar de cometer este hecho contra la infraestructura energética del país. Según el oficial, la persona que hallaron allí muerta es un presunto subversivo. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, ratificó la versión oficial. Un subversivo de las FARC del frente Raúl Eduardo Maecha llegó desde San Pablo, sur de Bolívar. Es lo que en este momento mi coronel González está terminando de verificar y quería prácticamente hacerle un atentado al aloducto, pero cuando estaba manipulando el artefacto se le estalló. Cabe recordar que hace algunos días también se denunció un atentado con explosivos en zona rural de Yondó, Magdalena Medio, antioqueño. Según Ecopetrol, este hecho no afecta el abastecimiento de crudo o refinación de combustibles para el país. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Para los televidentes que se siguen comunicando con nosotros, Abelardo Onzani. Un amigo que me ayudó a hacer mantenimiento de la moto en coro, porque estaba la gasolina, tal vez le eché gasolina con mugrecito, con agua, y la moto me empezó a fallar. Este muchacho de Caracas, Abelardo Onzani, junto con Jensi y Jensi, que son técnicos, estaban en coro y se preocuparon mucho. Y en menos de una hora hicieron lo que tres desgraciados de ahí dentro del evento, de la marca Benelli, me cobraron y no le hicieron un carajo a la moto. Pero bueno, Dios es grande. Mercado Campesino, también en Florida Blanca y ahora en Quirón. Mañana vamos a grabar allí. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. FITFORM, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FITFORM, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27, con calle 32, esquina Parque de los Niños. Mire, a mí me gusta eso que pasa cuando la gente denuncia los hechos. Que lo están extorsionando, que le robaron la moto, que le están pidiendo plata por los papeles que se le perdieron. Que le están pidiendo plata por una pieza que se le perdió la moto o el carro. Hombre, facilito, pongan la denuncia en el gaula. Mire lo que le pasó a estos dos desgraciados que creyeron que se la daban de comandante del grupo para militar los durabeños de la banda criminal, no sé qué. Y están extorsionando a un ganadero en San Martín o San Alberto César. Y al otro, en San Alberto, y al otro señor en Cimitarra, a un ganadero. Malditos los cogieron, miserables. Las otras capturas comprometen a este sujeto, que recibe un millón 500 mil pesos en una empresa de remesas de San Alberto César, producto de la extorsión a un comerciante de la región. En Cimitarra se logró una segunda captura. Cuando en una tienda de la población, este hombre recibía de un ganadero la suma de 10 millones de pesos. La extorsión anterior se hacía pasar por un comandante de bandas criminales, Bacrín, a quien le estaba solicitando al comerciante del municipio de Cimitarra la suma de 30 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su vida, contra sus bienes y, por supuesto, contra su familia. Tenemos un promedio de 24 capturas que ha realizado el GAULA Santander en diferentes áreas del departamento. El GAULA, el Ejército y el CTI siguen insistiendo a los comerciantes y ciudadanos en general, que denuncian cualquier tipo de extorsión y señaló que aunque quienes realizan esta actividad ilegal se hacen pasar por integrantes de bandas criminales, en muchos casos son delincuentes comunes. Sí, que se las dan de vivos y entonces empiezan a extorsionar y a ver a la gente nada. Eso hay que demandarlo, hay que reunir material probatorio y usted no se ponga a hacer llamadas, atrasan con ellos hasta que no vaya el GAULA, presente la denuncia y cuando presenta la denuncia los del GAULA lo orientan, mire, se debe llamar de esta manera, deberá hacer esto, deberá grabar el video de esta forma. Mejor dicho, usted no se las dé a la policía, déjelo que ellos mismos hagan el trabajo porque ellos son los que saben. Definitivamente, felicitaciones a nuestros hombres del GAULA. Saludos a Pino. Saludos a John León. Y también saludos a Quique Roda, claro, Quique Delgado, que nos está sintonizando. Muchas gracias, saludos a Motero. Es de Quique Roda, claro que de una vez escucha a Quique porque Quique es el duro de la voz del mercado campesino y mañana la voz del mercado campesino de Quirón. También lo va a hacer. Saludos para mi amigo Johnson, el de la moto BMW que nos está sintonizando también en este momento. A mi amigo Naydudo Espina, de la Legión Cóndor. A Andrés, de Oriente Noticias. A la señora Carmenza, en el barrio San Martín, un placer. A Vivi Díaz, en la alcaldía. A Steven Saray, de las Pymes. Al abogado Nicolás Carrero. A Club Realista Renegados. A los moteros venezolanos. A Martín Sepulveda, a Liliana. A Carlos, reportero ciudadano. A Yair Coronado, de TBC. A Moteros del Mundo, a Jordi Hidri. A Ferlín, de Entre Comunicadores de Bogotá. A Zuley Rueda, DJ Feno. A los periodistas judiciales de todos los medios de comunicación que a esta hora nos están sintonizando. Sí, señor, tenemos una falla grave en el que? En el internet de la página www.caneltabc.com.com. Bueno, seguimos en impacto. En Armoparts usted encuentra las bases para las maletas y las maletas de aluminio de las motos. Porque a veces usted, lo que me pasó a mí, le pone maletas de lona, no le pone bueno soporte y ¡pum! Se le queman con el exhausto. A otros se le enreda en el hallante y se la sacaba. Por eso hay que ir allá a Armoparts. Y cuando usted quiera comer deliciosa pizza, vaya a Megapizza que queda frente a la entrada del recrear del Mutis en el barrio Mutis. Armoparts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts. Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis. Seguimos en impacto. Ya saben ustedes, pida los teléfonos. A ver, el domicilio de Megapizza, ¿cuál es? Porque es importante que usted lo tenga para que cuando usted quiera una pizza, llame al 644 nada más y tápeme el otro cuando pueda, ¿no? El otro número. Pero solamente que es 644-2120. Llame ya 644-2120 Megapizza para que compre una deliciosa pizza. Saludos a Alejandra, la Princesa Alejandra, que está sintonizándonos, creo que es en Mérida. Nos sintoniza siempre. Saludos, Motero. Saludos, Motero, también para todos los televidentes que nos ven. En Sanquil, el alcalde denuncia que hace años la gobernación de Santander, no se sabe qué gobernador fue, empezó a construir una vía y que quedó como un elefante blanco porque la vía comienza pero no termina. O sea, no tiene salida. En el municipio de Sanjil, una de las obras que comenzó su construcción con muchas expectativas, pero que hasta la fecha no ha podido culminarse, es la Avenida 19, obra que genera preocupación por parte de la Contraloría Departamental, toda vez que la obra ya debería estar funcionando en su totalidad. Mira, en este tema de la Avenida 19, el contrato ya se terminó, ya se liquidó. Lo que sí le preocupa a la Contraloría, y por ende se le hizo un control de advertencia al alcalde del municipio de Sanjil, es que se adelanten las gestiones administrativas que sean necesarias para la expropiación de los terrenos por donde va a pasar la avenida. Por este motivo y a riesgo de representar un daño fiscal para el municipio de Sanjil, el Contralor de Santander cataloga esta obra como uno de los llamados elefantes blancos del departamento. Ese proyecto precisamente está dentro de lo que nosotros llamamos los elefantes blancos de Santander. Ese está incluido allí y el objetivo entonces es que las administraciones que tengan competencia sobre todos estos elefantes, realicen las acciones para terminarlo. Por su parte, el alcalde de Sanjil, Álvaro José Agón Martínez, explica las razones del por qué aún no se ha podido culminar esta importante obra. Desafortunadamente cuando se construyó en el anterior gobierno, departamental y municipal, se les olvidó negociar los previos, tanto del inicio como al final de esta obra. Se han venido presentando muchísimos inconvenientes con los propietarios por el alto valor que están pidiendo por la tierra y dentro de poco vamos a iniciar un proceso con el IGAD para hacer un avalúo del tema de los previos. Bueno, lamentable, ¿no? Que las obras se comiencen, no se concluyan y la plata sí la cobran los contratistas y el gobernador o quien haya asignado la obra. ¿Cómo es que me rasca aquí esta vaina? Bueno. Gobernación de Santander promueve la campaña de cultura ciudadana, por eso es importante que usted preste atención y de verdad seamos tolerantes, seamos limpios con nuestra conciencia, con nuestra ciudad y nuestra manera de actuar. Profesor, ¿sí sabe que en su administración tuve una lección de cultura ciudadana? Qué bueno. Estaba yo caminando por Bogotá, era estudiante y boté un papel a la calle. Me persiguió un mimo por cinco cuadras hasta que me hizo devolver y lo boté en la caneca de la basura. ¿Usted qué sintió? La presencia de él, un cierto reproche que lo obligó a devolverse las cinco cuadras. Hagamos eso en Santander. Acompáñeme en ese reto, profesor. Con gusto. Bueno, ya saben, ¿no? Aportarnos como verdaderos ciudadanos, con cultura. Muy bien, esta campaña de la gobernación, felicitaciones al gobernador. Vamos a revisar las motos, los carros, todos nuestros vehículos particulares o públicos en CNT. Y los seguros, usted cómpralos en una sola parte. El manejar queda en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Lebrisca, en Quirón y en Bucaramanga. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transportes. CNT. Kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. Marca la diferencia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. 683-2500 para que usted le manden el seguro obligatorio de accidentes de tránsito a domicilio. Ya sabe, si usted le da pereza ir, le mandan el seguro hasta su casa. Únicamente manda o le dice el número de la tarjeta de propiedad y la tarjeta de propiedad, no. A raíz de eso se mató. Pero lo triste no es eso, sino que le hizo falta buscar a Dios o que alguien le hablara de Dios para que supiera esperar y que no atentara contra su vida, sino que Dios nos da siempre segundas oportunidades. A pesar de que seamos los peores criminales, si buscamos a Dios y nos entregamos al Señor Jesucristo de todo corazón, con toda seguridad que nos va bien. El caso se presentó en esta casa, el barrio San Rafael, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre suspendido en una columna. El individuo fue identificado como Leonardo Fabio Moreno, de 43 años. Según sus allegados, el hombre estaba pagando una condena de casa por cárcel. Vivía solo en un cuarto de esta casa y había manifestado su preocupación por no poder trabajar debido a la sentencia que purgaba. Y no tenía familia, tenía por ahí un amigo que llegó que, según dice, lo llamó antes de matarse, de ahorcarse. Lo llamó como a las once de la mañana. El parcero de él lo escuchó y luego pedió permiso, luego se fue para allá y cuando ya llegó ya estaba muerto. Llegaron esos policías y lo recogieron. Dejó una nota que pidía que no lo llevaran a Valledupar, que lo enterraran en Bucaramanga. El cuerpo del hombre fue trasladado a Valledupar y el caso pone en evidencia que no siempre es un beneficio a la media casa por cárcel que imponen los jueces a las personas que son halladas culpables de los delitos que se les imputan. Increíble, pero bueno, cuando le hace falta a Dios a la gente definitivamente atentan contra la vida. Pero lo bueno no es que delincan, lo bueno es que busquen a Dios, que dejen de hacer el mal. Mire, porque usted, así sea una estafa, así sea hacerle daño a un vecino, así sea una ofensa, así sea una calumnia que usted diga contra un vecino, eso es la cárcel, lo convierte a usted en un delincuente porque usted traspasa el límite, el delito. Entonces, esos delitos se convierten a veces en penales y cuando son penales usted queda marcado. Y de buenas que no lo mandaron para la cárcel, porque en la cárcel ustedes ya han visto cómo están hacinados. Hay gente que tiene que dormir acurrucados, porque no es ni siquiera pueden dormir acostados, porque no hay espacio para ellos. Y ahí tienen que aguantarse los olores, tienen que aguantarse todo, increíble. Bueno, buscar a Dios, no haga el mal, haga siempre el bien. Bien, el marjucos, yo voy a almorzar, el marjucos es deliciosa, la comida típica santandereana, el cabrito, la pepitoria, el sancocho de cola, la carne oreada, todo es muy rico en marjucos, delicioso. Las arepitas rellenas en marjucos, las fajitas, los burritos, wow, qué delicia. Marjucos en la carrera 30 con calle 20 y también en la avenida Eduardo Santos. Arriba, media cuadra arriba del Sena, o sea, media cuadra antes de llegar al estadio, a mano izquierda, a marjucos. De lunes a domingo en marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina, domicilios 635-8177, marjucos, restaurante, barrilla y comidas rápidas. Superconcierto, 20 años de historia, los rayos de México. Mariachi Nuevo Guadalajara 2000, Hermanos Pavón, Vive Pavón, Steven Sa, sábado 9 de agosto, Coliseo Mercagán, Boletas, Almacén, Sobrevielas, calle 22, carrera 16, domicilios 636-3300, palcos 318-367-3478. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada, remarquenla. ¿Qué tal este tipo? Ya saben ustedes, a comprar la boleta antes de que se acabe. No hay culpo, sino para 1.100 personas, no es un coliseo gigante, no. No, es un sitio privado, con mucho show, el coliseo de Mercagán. Aprovechen la compra de las boletas antes de que se acoten y para que usted tenga un descuento antes de que le cobre la tarifa full que vale la presentación de los rayos de México. Miren este tipo en Barranca Bermeja, qué cobarde, qué maldito. Agredió a su esposa a golpes y después la cogió y la urcó, la asfixió. Y luego se entregó a la policía. Qué cobarde, qué valiente, para que la que me lo reciba una de la modelo bien recibido. Este es el momento en el que la seccional de investigación criminal Sijín Sijín saca de la vivienda el cuerpo sin vida de Zulay Andrea Mejía Mora, de 27 años de edad. Del hecho se conoció que la pareja sentimental de la joven, con un lazo en el cuello, acabó con su vida y luego se llevó a sus dos hijas de 2 y 7 años de edad. Vi que salió fue el muchacho como tipo de las 5 de la mañana, más o menos, por ahí así. Pero el resto no me imaginaba que hubiera ocurrido este caso tan tenaz. Zulay Mejía vivía en esta vivienda ubicada en la carrera 57 del barrio Los Fundadores, ubicado en la Comuna 6, desde hace un mes que se ya venía del corregimiento del centro. Una de las habitantes del sector rechazó este hecho. Como mujer me admito a decirle a las personas, a los hombres, que cuando no puede convivir con una mujer, déjenla, pero no hagan ese sacrificio de dejar a unas niñas inocentes sin mamá. También las mujeres, porque también nosotras como mujeres, también podemos hacer también ese mismo motivo de agresión contra la pareja. Por favor, que se pongan la mano en el corazón. Del agresor se conoció que su propia madre lo entregó a las autoridades de policía. En este momento se encuentra la unidad de reacción inmediata. Bueno, lamentable, qué cobardes, qué desgraciados, pero bueno, tendrá que pagar en la cárcel y sufrir el desprecio de los hijos, no pensar, qué bruto, qué bestia, a los niñitos de darlos así. Increíble. ¿Con qué? Vamos a mostrarles a ustedes este producto. Este producto es un medicamento homeopático. Es un homeopático oficinial, o sea, es un extracto seco que sirve para que, si usted es barrigón o barrigona, y usted ha tomado de todo, ha hecho ejercicio y nada, es que usted tiene mucho popocito acumulado allá. Este le limpia el colon, le limpia los intestinos, le hace mejor tener una mejor semblante, una mejor vida. Este producto se llama fibrosión. ¿Para qué sirve esto? Veamos el producto. Hoy tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener, ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir. Este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes, bacterias, parásitos y hasta el hongo llamado cándida, lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, produciendo problemas como inflamaciones, gases y estreñimiento. Además, esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo. Es importante saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. A este fenómeno se le conoce como autointoxicación. Es decir, el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas. La habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse a muchas causas, pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua, la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. Personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud. También han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias, los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon, dematriz, próstata, leucemia, entre otros. Existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal, lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino. Algunos de los síntomas de difusión del colon son los siguientes. Dolores de espalda y cuello, problemas de la piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. Si usted ha consumido algún alimento refinado, con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos, le recomendamos realizarse una limpieza intestinal. Recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades. La prevención es lo más importante. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con FibroSEN. Limpieza intestinal es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? La mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo. Tomando FibroSEN, limpieza intestinal. Si usted tiene alguno de los síntomas, como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel, estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. FibroSEN. FibroSEN es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con FibroSEN y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo. Por supuesto, con FibroSEN. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Ya vieron ustedes, ¿no? Este se llama FibroSEN, esta es la cajita original. Usted llama ya a estos teléfonos que le vamos a dar. Llame ya. 317-781-5312. 310-382-2621. Repito. Llame ya para que compre FibroSEN. 317-781-5312. O 310-382-2621. Cuando usted llame, este producto le va a servir, porque hay personas que sufren de estreñimiento, no pueden hacer, se inflaman, se soplan. Hay tipos o mujeres que no pueden bajar de peso. Si vieron, ¿cuánta cantidad de poposito guarda uno en la barriguita? Llame ya, mañana les voy a decir más. Dios me los bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.